Más allá del tiempo El teléfono está pegadito Que no me viene, baila conmigo El teléfono está pegadito Yo no digo que con ella yo no pueda salir Pero cuando se suelte ella no quiere dormir Para la disco ella se suelta el pelo Y es una fragancia rica y yo la voy A mi me gusta como baila solo en la fiesta Ella se suelta ya por no quise Pero si se vuela la voy a agarrar En un rincón de la disco la voy a soltar Dale suéltate 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 Dale suéltate 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 Dale suéltate 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 Y vamos a darle lo que le gusta Ella es palante y no le asusta Y vamos a darle lo que le gusta Ella es palante y no le asusta Me voy a llamar cuando se oculta el sol Olivia me dice Desktop en su mano Aunque no te tienen Baila conmigo Dispelephone Que está pegadito Porque no te vienes uka, sombra, sombra, sombra Baila conmigo Dead mines, bo,o,o,o,o,o,o,o,o que está pegadito Y bailando tiene algo que controla mi mente Baila con ella y yo me pongo de mente Ella está bailando de espaldadillo de frente No le importa lo que digan la gente Por lo que le gusta perreo Me talla no se suelta y le da duro basateo Si se pone frica le doy algo de jangueo Si se pone bruta me la llevo y le gateo Suéltate, suéltate, suéltate Dale suéltate, suéltate, suéltate Dale suéltate, suéltate, suéltate Dale suéltate, suéltate, suéltate La 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 Ella me llama cuando se oculta el sol Ella me dice que quiere verme Porque no te viene Baila conmigo Este demo Está pegadito Porque no te viene Baila conmigo Este demo Está pegadito Definitivamente Otro nivel musical Ok Y a la vez Ando Con 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 Sambo DJ En el beat En el beat Ok Ya tú sabes Queridos colegas Recuerden que la única diferencia entre ustedes y yo Soy yo Ok Ya tú sabes ni más nada No Porque la única diferencia entre ellos y yo Claro que es un gran desafío ¿Se ha estado creciendo?